Esta es la CX-3, la baoneta más pequeña de la familia Mazda, pero también la más divertida de manejar. Cuenta con un motor 2000 de 4 cilindros que generan 146 caballos de fuerza y 142 libras-pies de torque. Es el mismo motor que tiene la CX-5 de cilindrada 2000 y también el Mazda 3, pero con un poco menos de potencia. ¿Recuerdan que al inicio les dije que es la más divertida de manejar? Eso es gracias a su excelente relación peso-potencia que tiene y también a su altura libre al suelo que para ser exacto es de 16 centímetros. Esto tiene un pro y un contra. Empecemos con el pro. Como su altura no es tan alta, hace que al momento de que estemos manejándola a grandes velocidades o en curva, tengamos mayor control del vehículo. Es por eso que todos los autos deportivos son bajos y su centro de gravedad es bajo, para que al momento de que lo manejemos sea un manejo más puro, por así decirlo. Y a las personas que sean entusiastas del manejo y les gusta un manejo deportivo, van a disfrutar de manejar la CX-3. Ahora, siguiendo sobre el diseño, vemos que tiene un capó bastante grande, a pesar de que el motor es pequeño, motor 2000 no es tan grande. Y va cayendo, vemos acá, el diseño de Mazda que es muy común en todas sus agonetas con detalles de cromo. Contamos con iluminación de tecnología LED, tanto para la luz alta, la luz baja y de igual manera el rompeniebla. Adelante tenemos lo que son los sensores de lluvia, de iluminación y también el asistente de frenado, que hará que la vagoneta se frene automáticamente entre las velocidades de 10 y 90 kilómetros por hora. Ahora, pasemos de lado. Aros de aleación de 17 pulgadas en doble tono. Freno a disco en las cuatro llantas con todos los sistemas de seguridad ABS, EBD, BA. Ahora, tenemos incorporada la que es la luz del guiñador, de igual manera el botón de presencia para poder abrir el vehículo sin necesidad de estar metiendo la llave. En la parte baja vemos también unas líneas, no es cromo, es plástico color plateado. Y algo que me gusta bastante es su diseño de lado. Vemos que la ventana cada vez se va haciendo más pequeña, haciendo que tenga este efecto de que el vehículo está en movimiento aún estando detenido, que es algo que está aplicando más en todos sus vehículos y que se ve muy bien. Pasemos ahora a la parte posterior. Contamos con sensores de retroceso, al igual que la cámara. Ahora, vemos que tenemos la doble salida de caño de escape, dándole un look mucho más deportivo al vehículo. Ahora pasemos a ver el maletero. Un maletero de 280 litros. No es el más espacioso, pero tampoco compramos la CX-3 por ser la vagoneta con gran capacidad de carga. Es para familias que están iniciando o una persona joven que le está yendo bien en el trabajo y quiere tener un vehículo con un excelente diseño. En la parte baja contamos con la llanta de auxilio y todas sus herramientas necesarias para realizar el cambio, iluminación y un cobertor para cubrir todas nuestras pertenencias. Ahora pasemos a ver las plazas traseras. Contamos con una apertura bastante amplia. En cuanto al equipamiento tenemos asientos de cuero con detalle de microperforaciones en combinación de cuero volcado. Tres cinturones inerciales al igual que tres cabezales, pero el espacio es solamente para dos personas. Ahora, si yo me pongo cómodo, este momento este asiento está en mi misma posición de manejo. Yo mido 1.77 y a mis rodillas va a tocar. Es por eso que les digo que la CX-3 es para familias que están empezando. Contamos con los anclajes Isofix para colocar la butaca, el portabebé del niño. Espacios de almacenamiento detrás del asiento solamente del copiloto, al igual que en la puerta para poder poner nuestra bebida. Y también un espacio en la consola central. Si no se habían terminado de enamorar de la CX-3, les aseguro que el interior los va a enamorar. Ya que contamos con un diseño muy lindo y sobre todo la calidad de los materiales son premium, como está haciendo Mazda con todos sus vehículos. Obviamente continuamos todavía con asientos de cuero, pero ya vemos también incorporadas las líneas rojas que hacen que todo esto de deportivismo continúe tanto en el interior como en el exterior del vehículo. En la parte media tenemos también ensambles de cuero, al igual que en la parte de las puertas que va a ser color rojo y que se ve muy bien esta combinación. Los plásticos sí, tenemos algunos duros, por ejemplo en la parte delantera, arriba, pero de igual manera se sienten de excelente calidad plásticos que se ven que van a durar para siempre. El volante de multifunción va a ser completamente forrado en cuero, vamos a tener todos los botones necesarios para controlar la computadora a bordo y también la pantalla de infoentretenimiento. Que va a ser táctil, pero cuando vamos a más de 10 kilómetros por hora ya se va a bloquear por completo para que así no nos distraigamos y tengamos un accidente. Y vamos a tener que controlar desde la perilla que tenemos en la parte central. Contamos con un aire acondicionado que es automático, no es digital. Y vemos un diseño como les dije espectacular, tenemos las ventilas del aire acondicionado que tienen este diseño de turbina de avión. Contamos con las levas de cambio detrás del volante y también tenemos el modo Sport en la parte central abajo de la caja que es secuencial, obviamente de 6 velocidades. Continuando, hablemos de los espacios de almacenamiento. Tenemos dos en la parte central, al igual que al lado de las puertas tenemos también para poner nuestras botellas una guantera que es bastante espaciosa. Y en la parte delantera de la caja también contamos con un espacio de almacenamiento donde se encuentran dos salidas de USB auxiliar de tarjeta SD y también de 12 voltios. Contamos con el botón de control de estabilidad al lado izquierdo que lo vamos a poder activar y desactivar y también el botón de asistente de carril. Al momento de que nosotros nos estemos saliendo nos va a dar una alerta dentro de la cabina avisándonos y alertándonos obviamente que nos estamos saliendo de nuestro carril para así reponer nuestra ruta. Ahora la parte más importante, la del manejo. Pero antes de eso, ¿recuerdan que les dije que había un pro y un contra sobre la altura libre al suelo de la CX-3? Bueno, el contra es que en esta que es la versión más lujosa y también en la versión intermedia contamos con tracción en las cuatro ruedas. Así que al momento de que nosotros decidamos realizar una aventura a campo traviesa vamos a tener que tener un poco más de cuidado al momento de que nos pasemos por charco de no dañar ninguna parte mecánica del vehículo. Pero si tomamos esta precaución no tendremos ningún problema y podremos disfrutar al máximo de nuestra CX-3 así como nosotros lo disfrutamos. También les realizamos pruebas de aceleración de 0 a 100 kilómetros que nos dio un tiempo de 9 segundos. Mucho mejor que muchas de sus competencias que están en un tiempo estimado de 13 segundos. Hora de hablar de qué tan bien se desempeña la CX-3 ya sea que estemos en carretera o en la ciudad. Como mencioné anteriormente cuenta con un motor 2000 de cuatro cilindros que generan 146 caballos de fuerza y 142 libras-pies de torque. En la carretera sobre todo se desempeña de una manera increíble. Porque como les dije su relación peso-potencia es excelente haciéndola que sea una baboneta pequeña muy pero muy ágil. Y al momento que nosotros necesitemos acelerar a fondo y rebasar cualquier vehículo lo vamos a hacer sin mayor inconveniente. También contamos con el modo Sport que al momento que lo activemos las revoluciones van a estar más arriba y sobre todo el acelerador va a estar listo para que cuando nosotros presionemos entregarnos todo el poder. Y eso hará que sea muy pero muy fácil pasar cualquier vehículo. No nos olvidemos que contamos con las levas de cambio que hará que sea mucho más divertido este manejo, mucho más entretenido sobre todo al momento de que nosotros hagamos el cambio de las marchas. La dirección es electrónicamente asistida, sensible a la velocidad. Esto significa que cuando nosotros estemos en la carretera y agarremos grandes velocidades, el volante se va a poner más rígido y esto hará que tengamos mayor control sobre el vehículo. Al momento que estemos en la ciudad el volante va a estar mucho más suave y sobre todo cuando estemos estacionando estará tan suave que no tendremos mayor inconveniente al momento de parquear. En la parte delantera del volante contamos con el Head-Up Display, ahí nos reflejará la velocidad para que nosotros no nos distraigamos tanto mirando abajo a qué velocidad vamos. Obviamente para no exceder el límite de velocidad o cuando estemos haciendo un viaje para controlar nuestra velocidad sin distraernos de gran manera. Me gusta mucho eso, es un vehículo que es de los pocos que tenemos con este tipo de equipamiento. Ahora hablemos sobre el asistente de frenado, no quiero que malinterpreten lo que dije antes, que se frena solo el vehículo. Esto simplemente se usa de manera de emergencia entre velocidades de 20 a 80 kilómetros. El sistema siempre está funcionando, lo podemos desactivar desde la pantalla. Pero ¿cómo funciona? Si nosotros estamos andando dentro del rango de esta velocidad entre 20 y 80 y nos distraemos por algún motivo, nos agachamos para alzar a algo o si algún vehículo frenó de golpe y a nosotros no nos dio el tiempo para reaccionar y frenar, el vehículo lo hará solo. Pero estos sistemas todavía se están mejorando cada vez más, no es que le confiemos al 100% y tampoco que al 100% está funcionando en su totalidad. Hay que tener nuestras precauciones y mejor si obviamente no nos distraemos y usamos este tipo de sistema. Pero en caso de que suceda, esperemos que funcionen de una manera eficiente y nos ayuden a evitar accidentes. Y aquí la tuvieron a la CX-3. Tengo que admitirlo, es mi favorita de las vagonetas pequeñas. Acá en Bolivia nosotros normalmente le decimos vagonetas a todo este tipo de vehículos, ya sea vagoneta pequeña, mediana, grande. Todavía no estamos acostumbrados a utilizar los términos SUV o crossover. Es por eso que cuando hago review a este tipo de vehículos los llamo vagonetas y a la CX-3 la denomino como vagoneta pequeña. Y para mí es la mejor de todo su segmento. He manejado prácticamente a todas las demás y me agrada mucho más el manejo, la sensación que te transmite la CX-3. Y sobre todo la calidad y el equipamiento que tiene está por encima de toda su competencia. Dejen en los comentarios ustedes qué tal les parece. No olviden de suscribirse a nuestro canal y a todas nuestras cuentas. Estamos en Instagram, en Snapchat, para que estén al día con todas las transmisiones en vivo que hagamos. Y sobre todo cuando estemos en eventos o nuevos lanzamientos de vehículos para que sean los primeros en enterarse. Denle like al video y conmigo será hasta la próxima.